Ejército e Industria, integrando nuevas capacidades. Este es el título del nuevo monográfico de la serie Perfiles que está preparando Infodefensa. La publicación tratará sobre las oportunidades para la industria de la integración de nuevas capacidades que está realizando el Ejército de Tierra. Todo esto en el contexto de incrementar la inversión en defensa hasta el 2% del PIB. Entre los años 2024 y 2025, los sistemas de los nuevos programas especiales de armamento, algunos de ellos con saltos tecnológicos importantes, comenzarán a llegar a las unidades. Esto obligará a adaptar los procedimientos tácticos y exigirá nuevos esfuerzos de adiestramiento, explican desde el Ejército. Todo esto y mucho más será narrado en el nuevo Perfiles, que se presentará en el foro 2MASI, celebrado en Toledo el próximo octubre. Las empresas interesadas en participar en la publicación pueden escribir a la directora comercial macarena.fernandesdegrado.grupometalia.com